¿Adamari López totalmente decepcionada de Toni Costa? ¿Acaso el bailarín y coreógrafo durante 10 años no llenó las expectativas de la conductora? Adamari López y Toni Costa han estado literalmente en las noticias internacionales y nacionales durante varios días. La pareja, después de 10 años de relación, anunció públicamente su separación. Y aunque no dieron un motivo exacto, varios rumores aseguran que esta separación ya se veía venir. Lo malo es que todos los rumores van en contra de Toni. Las especulaciones acerca de su ruptura con Adamari López son infinitas. Y te aseguro que en los próximos días van a empezar a salir cada vez más situaciones o secretos que ha vivido la pareja. A través del programa Chisme No Like, Javier Seriani dijo que Toni Costa se quedó como una persona de la calle. Sin casa, sin tarjetas de crédito. Sin el lujo que le proporcionaba a Adamari. ¿Y ahora qué va a hacer? Tanto Javier como Elizabeth Stein. Estuvieron de acuerdo en que Adamari no es una persona, digamos, como lo pinta. Ambos estuvieron de acuerdo en decir que Adamari tiene un carácter bastante fuerte y que es como Hulk. Como Cereza del Pastel, los conductores de Chisme No Like aseguraron que una tercera persona acabó con la relación de Adamari y Toni. Pues al parecer, el bailarín español, supuestamente, le puso el cuerno a la conductora con otro hombre. De igual manera, los conductores de Chisme No Like dieron a conocer que existe la posibilidad de que Toni Costa sea bi. Esto debido a las especulaciones que hubo con el bailarín español. Desde que apareció en el mundo de la farándula y se hizo famoso por la boricua. Pero el programa Chisme No Like no fue el único show en dar su opinión. Quien también dio su versión acerca del rompimiento entre ambos. Fue Vieira Vidente. En su canal de YouTube aseguró que Adamari y Toni terminaron por cuestiones de dinero. Y aseguró que Toni es un mantenido. Con sus propias palabras mencionó. La separación tiene que ver por la flojera de ese caballero. Vieira incluso comentó que a Toni no le gusta trabajar. Y que durante estos 10 años de relación, ha sido Adamari quien lo ha mantenido a flote económicamente hablando. Pero ella es la que lleva todo. La batuta y el dinero y todo en la casa. Vieira Vidente comentó que sí, Toni ha estado en Mira Quien Baila. Y que de repente tiene un trabajito aquí y trabajito allá. Pero Adamari es quien lleva la batuta de la casa. Es quien lleva el dinero al hogar. Y quien pone la comida en la mesa. Y la gota que derramó el vaso fue por culpa de dinero, que no fue tanto. Hasta este momento ni Toni ni Adamari han hecho alguna otra declaración. Pero ya sabes que a mí lo que más me gusta saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.